Feliz Navidad familia hermosa, con amor abrimos la puerta de nuestro hogar para que vengan a disfrutar con nosotros la elegante y sencilla decoración navideña de nuestro maravilloso hogar. En los barandales de las escaleras estamos observando una cuerda de luces color blanca decorativa navideña, es muy fácil de instalar y bastante segura, nos luce así, por supuesto estuvimos utilizando un toque bastante especial y son estas ramitas que ustedes pueden ver aquí, de pino natural color verde. Más adelante vamos a ir con la presentación de la chimenea. Aquí la tenemos y utilizamos color rosita, blanco y plateado. También aprovechamos para decorar los utensilios de la chimenea y esta cubetita llena de piñas naturales, con el letrero que dice Merry Christmas. Estos maravillosos colores hacen lucir la chimenea bastante elegante. Ustedes pueden observar que son hermosos y brillantes. Voy a presentarles las mesas de centro de mi sala. En esta mesita de centro tenemos una cajita negra con velas, pinos, plateados, un jarrón con arena blanca y una estatua de venado. También pueden observar una campanita para apagar velas. Del otro lado, en la otra mesita, tenemos nuestro jarrón que estuvimos construyendo. La verdad que quedó espectacular como centro de mesa. Y así, pues, luce mi sala bastante elegante. Se los muestro más de cerca para que lo observen súper bien. Si ven en la parte trasera, se puede ver nuestro pino de navidad. Ahora se los muestro. Estoy enamorada de este pino porque es muy especial y bastante diferente. Estamos decorando, terminamos y nos queda así. Estuvimos utilizando piñas bastante grandes, naturales, pintadas de blanco y otras medias pintadas. Con nuestra estrella gigante, súper maravillosa. Y, por supuesto, la demás decoración artificial que le da un toque bastante especial. Digo que este árbol es muy especial y estoy enamorada porque es diferente y es natural. Me hubiese gustado que lo hubieran vendido con raíz para no deshacerme de él. Pero, tristemente, no los venden así. Se los muestro más de cerca. La verdad, no me gusta ponerle mucha luz porque lo que yo quiero apreciar es el pino. Y, pues, así nos luce ya terminado. Seguimos con nuestro balcón que también estuvimos utilizando una cuerda de luces. Seguimos adentro y les muestro la mesa de mi cocina que colocamos un arreglo. Son piñas naturales y ustedes ya conocen mi ramita. También la coloqué. Y también estuve utilizando esferas, pinos y más decoración. Así nos quedó nuestro centro de mesa de nuestra cocina. Hermoso, ¿no? Seguimos por acá. Se puede ver el balcón. Mi pino maravilloso. Con nuestra gigante estrella. Ustedes, familia, también van a poder observar que hice un cambio en mi sala. Estuve moviendo los sofás. Sí, me declaro enamorada de mi árbol. Parece que la estrella está flotando. Me encantó. Así luce mi sala. Aprenden laいた Indomación de la objects. La estrella está flotando. Así es, ¿no? Aquí me daño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ustedes pueden observar también que estuve construyendo un centro de mesa bastante sencillo. También estuve utilizando ramas naturales de pino, piñas naturales pintadas de blanco, esferas rositas y también plateadas. En el piso de abajo fue todo lo que decoré, porque la verdad voy a ser sincera con ustedes, no vamos a pasar la navidad en nuestra casa. Pero queríamos sentir ese calorcito navideño y es por eso que les comparto con ustedes la poca decoración, bastante sencilla pero elegante. Damos otro recorrido en la parte de arriba y termina el video. Les mando saludos a todos y a todas, familia hermosa, saben que los quiero, los adoro y muchísimas gracias por esos bonitos mensajes. Que la verdad somos una comunidad bastante bonita y respetuosa y la verdad eso es de apreciar y de valorar. Yo les mando bastantes bendiciones junto con mi familia, les deseamos la navidad más maravillosa, llena de amor, de salud, de todo lo que Diosito me les pueda dar. Bendiciones, los quiero, hasta el próximo video. 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 Bendiciones, los quiero, hasta el próximo video.